Por Espíritu Por Espíritu Por Espíritu Por Espíritu De Dios Llena Mi vida Llena Llena Mi alma Llena Mi ser Espíritu Espíritu De Dios Llena Mi vida Llena Mi alma Llena Mi ser Llena Llena Señor Con tu Presencia Lléname Lléname Con tu Poder Lléname 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 Con tu amor, oh Espíritu de Dios Con tu presencia lléname, lléname Con tu amor, oh Espíritu de Dios Con tu amor, oh Espíritu de Dios Lléname, lléname Señor Con tu presencia lléname, satúrame Yo quiero vivir en tu presencia, oh Dios Con tu amor, con tu amor Muévete en mí como al principio Lo hacía sobre las aguas Pero ahora te mueves en mi corazón En mí Muévete 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 en mi espíritu Y muévete 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 en mi vida En mis labios Y llévame en el viento Espíritu Quiero sentir tu gloria Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios Espíritu Tómame Espíritu 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 Gracias. 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 Gracias.